Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras, ¿cómo estás Patricia? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Estamos convocando al Consejo Provincial de Educación hoy. Sí, hoy vamos al Consejo de Educación, concentramos a las 10 de la mañana. La reforma laboral también llegó a nivel inicial, porque nuestro reclamo de duplas pedagógicas, el gobierno lo transformó en un reciclado de los cargos de las compañeras preceptoras como duplas pedagógicas. Rechazamos categóricamente eso. Muchas compañeras han presentado en sus escuelas ese rechazo y han firmado un petitorio que lo vamos a llevar al Consejo Provincial de Educación. Bien, nos vemos ahí. Queremos duplas y preceptorías. Por supuesto, más cargos, más presupuestos para nivel inicial. Bueno, muchas gracias. Asamblea de Memoria y Balance. 11 de noviembre en Yosmalal. Vamos a la Asamblea para terminar con los dirigentes que acuerdan con los gobiernos. Comunicate con nosotras para viajar. Aten Capital, en lucha. Esto fue Aten Capital, les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.